La juventud, la juventud de las centrales unidas, el día de hoy los jóvenes dieron una conferencia de prensa porque en esta semana, en esta semana los jóvenes de una manera muy organizada salieron a repartir barbijos estos barbijos que ellos mismos han elaborado, hoy se están planteando ya seguir trabajando para poder armar más barbijos y poder repartir a la población para buscar de esta manera, buscar de prevenir a la población yo considero que esta actitud y las medidas que han tomado los jóvenes es muy importante yo creo que es digno de imitar, vamos a escuchar a los jóvenes, a los jóvenes de las centrales unidas donde el día de hoy daron a conocer el próximo trabajo que van a realizar en buscar de la prevención de la emergencia que hoy vive Bolivia aquí nos encontramos con los juventudes de la Federación Centrales Unidas quienes han hecho un trabajo importante de preparar o costurar en todo caso barbijos para entregar a la población pero ellos nos han convertido, vamos a conversar con Franco Franco, muy buenas tardes muy buenas tardes, primeramente quiero agradecer a la radio por darnos la cobertura correspondiente para poder en este caso expresarnos y poder comentar a todo el país la actividad que hemos realizado como jóvenes de la Federación Centrales Unidas bueno, es evidente que nosotros como jóvenes no podemos quedar indiferentes no podemos en este caso ser inconscientes ante el gran tema que está alarmando a nivel mundial en este caso que es el coronavirus desde el momento en el cual la OVIM se ha decretado una pandemia mundial al coronavirus nosotros como Tropico Chamba hemos estado preparándonos, hemos estado sacando información buscando información de cómo poder prevenir y cómo poder tratar lo que es el tema del coronavirus por ese motivo es que los jóvenes de la Federación Centrales Unidas de las seis federaciones también hemos asumido medidas en este caso uno de los motivos que hemos realizado, que hemos concretado como jóvenes es poder elaborar barbijos los barbijos ya los hemos entregado hace pocos instantes en lo cual no, hemos visto que toda la población que está consciente de lo que está pasando hemos visto que todo el pueblo chinauteño, que todo el pueblo del Tropico Chamba hemos acatado lo que es en este caso las medidas que la OVIM se ha dictado como Tropico Chamba, como todos hemos destacado de ser personas pero ante todo que cumplen las normas y ley por ese motivo no hemos realizado lo que es los barbijos para poder en cierto sentido coadivar a la población para que puedan prevenir y poder tratar lo que es el tema del coronavirus para el bien de todos hay mucha importancia de la población había mucha gente que se ha quedado sin barbijo inclusive bueno si, como jóvenes de la Federación Central solamente hemos podido elaborar alrededor de 200 barbijos y a la próxima vez vamos a elaborar lo que es en este caso alrededor de 2000 a 3000 barbijos para que toda la población que también necesita los barbijos que también tenga esa conciencia de que todos debemos de cuidarnos para todos es que vamos a realizar muchos barbijos bueno no, mandarles un mensaje a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo que están viendo la entrevista compañeros el tema del coronavirus es un tema muy delicado es un tema que debe de importarnos a todos nosotros y por eso los jóvenes estamos realizando este tipo de actividades para poder cuidar la salud de todos los bolivianos no importa acá el color político no importa la ideología lo que importa es que todos debemos de cuidarnos por ese motivo hay que quedarnos en casa hay que acatar la cuarentena y hay que tomar las medidas necesarias que se debe de hacer para poder en este caso estar bien nosotros estar bien nuestras familias pero primordialmente por el bien de Bolivia bueno, es como era la principal tarea de las autoridades que se debe de hacer pero como bien lo decía los compañeros del trópico los compañeros cocoderos somos conscientes de ese tema y por eso hemos realizado los barbijos para poder prevenir ese tema también acá tenemos a la compañera Maribel que va a expresar algunas palabras que también es una de las personas que ha incentivado a que podamos hacer esos barbijos primeramente agradecer el espacio el espacio que nos brinda la Radio Causacho en Coca el cual nosotros como jóvenes nos hemos solidarizado viendo la política actual sobre el tema de la salud de los bolivianos hemos elaborado 200 barbijos de telas estos barbijos son utilizables para las familias bolivianas entonces como trópico de región nosotros nos interesa a las familias bolivianas el mensaje que yo puedo dar para los nueve departamentos es que las juventudes se activen y realicen estos barbijos sabemos que hay un sobreprecio en las farmacias el cual están vendiendo a cinco bolivianos los barbijos desechables el cual nosotros como jóvenes podemos realizar un detelita entonces sería un poco más de un pisable cuidar la naturaleza en ese aspecto que se tomen las medidas necesarias de las familias bolivianas para que ellos también no seamos nosotros no nos por... y quedarse en la casa un grupo de jóvenes que bueno son de la Federación Centrales Unidas que ellos siempre están velando la salud de la población no solo en estas campañas de prevención sino que también en otras ocasiones pero ahí podemos ver en las imágenes de poco ya se acata la cuarentena nacional en el país hay poca circulación porque en esta zona del Niño Orinón de Sinau en los días son normales porque hay muchas circulaciones también de las movilidades pero a esta hora de la tarde se ve eso significa la cuarentena por eso Sesamo se está traslado